Vamos a compartir ahora una nota, fuimos a ver cómo se entrena la Policía de Misiones. Bueno, una nota que realmente despierta muchos interrogantes, muchas preguntas, esto de la seguridad acuática más en la provincia que estamos, con mucha costa, con mucho río. Bueno, ahí diste en el punto exactamente, sabemos todos que la provincia de Misiones tiene dos ríos muy grandes en cada lateral, también por supuesto hay muchísimos arroyos, hay que tener algunas cuestiones en cuenta, por supuesto esto por una cuestión de seguridad, pero es muy importante tener fuerzas de seguridad capacitadas, algo muy importante también, allí estamos viendo en pantalla este simulacro de acción que se ha realizado allí en el Arroyo Mártires con buzos tácticos, bomberos y todos los integrantes de la División Rescates Peligrosos, en este caso de la Policía de Misiones. Un trabajo coordinado desde el 9-11 realmente tremendo y si te parece Green, vamos a compartir la primera parte de este informe donde vemos cómo se prepara la Policía de Misiones en conjunto con los bomberos de la provincia en caso de tener que socorrer a alguien dentro del agua. La División de Rescate Complejo depende de la Dirección General de Bomberos, los integrantes de esta división somos ocho, tenemos integrantes capacitados en distintas tareas o áreas, tanto como rescate en altura, como también rescate acuático y también rescate subacuático. Rescate Complejo cuenta con personal profesional altamente capacitado, como ser los buzos que están preparados para sumergir hasta 12 metros de profundidad, cuentan con curso profesional capacitado dentro y fuera del país y cuentan con todos los elementos de protección personal, como son los equipos de neopren, tanques de oxígeno, mascarillas y equipos de protección personal para las extremidades. Estamos trabajando en forma conjunta con la Dirección General de Seguridad Acuática, que depende de la Secretaría de Protección Civil. Aportan su parte con los gomones. Todos los simulacros nosotros hacemos en conjunto con la policía en general, diferentes tipos de simulacros, de accidentes de autos, simulacros de inundaciones, simulacros de incendios. Todos los simulacros tienen que ser lo más parecido a la realidad posible, porque es el único momento donde el profesional practica para después poder hacerlo. La Subsecretaría de Protección Civil es un área dentro del Ministerio de Gobierno, así que nosotros trabajamos articuladamente con diferentes áreas del Estado, con el Ministerio de Ecología, con la Policía, con todos, pero básicamente en estas cuestiones relacionadas a los simulacros, las emergencias meteorológicas, además, se trabaja siempre con la policía, porque la policía de la provincia, tanto el área de bomberos como el resto de la policía, es la que está en todos lados de la provincia, y cuando ustedes ven, cuando hay inundaciones, voladores de techos, siempre vemos en los medios que la policía es la primera en llegar. Por eso es importante trabajar para trabajar con el mismo criterio. Básicamente con ellos en todo lo que tenga que ver respuesta de algo. Bueno, ahí estábamos viendo esta primera parte con las autoridades, justamente de estos diferentes cuerpos. Hablamos de Protección Civil, de los bomberos y también de la Policía de Misiones que trabajan de forma coordinada una vez que llega el llamado al 911. Sí, bueno, vos sabés que se ve, bueno, se ve un gran equipo en esa foto que cerraba la imagen. De alguna manera, cuando uno llega a una provincia, habla de la seguridad, habla de la policía, bueno, sí, que tienen conocimientos integrales, pero en este caso estamos hablando de un equipo de rescate preparado puntualmente para lo que es la seguridad en el río. Así es, seguridad acuática, algo fundamental. Este simulacro que estamos compartiendo es, lo que simulaban ellos era como si una embarcación por algún motivo se hundió y quedan dos personas en el agua, que son las dos personas que están haciendo allí de víctimas, que hay que decir que también era el director de seguridad acuática quien estaba allí en el agua, con todo el traje, por supuesto. Además de probar en tiempo real todo lo que es el operativo, también se, bueno, van midiendo las capacidades de los buzos tácticos que estamos viendo ahí, que fueron entrenados con la Armada Argentina. Y los entrenamientos, creo que las estadísticas también juegan acá, es una práctica y una profesión puntual que quizá tenga que operar en momentos mucho menos pensados que en otros. Es distinto a trabajar en una ciudad donde constantemente uno tiene mucho movimiento, puede tener accidentes, puede tener robos, puede tener situaciones en donde salir a accionar como seguridad. En el río quizá las estadísticas hagan de una menor cantidad. Así es. Lo importante de todo esto además, gringo, es que estemos preparados. Exacto. Ante cualquier situación que se pueda dar, entendiendo el uso también que le damos al río, sobre todo en estos últimos años, que la gente empezó a usar más el río de manera para hacer algún deporte, recreativa, hay muchos turistas también. Entonces es importante que la Policía de Misiones cuente con esta capacitación. Eso que dijiste, turista, dijiste, también se transforma en algo clave, porque en diferentes convenciones que tuve la posibilidad de participar, cuando se mira a una ciudad para ir a visitar, entre otras cosas, se observa esto, la seguridad acuática, la seguridad que pueda tener el lugar, la capacidad de proponer al turista un río seguro. Eso es fundamental. Lo que decías, gringo, también. Ahí estamos compartiendo imágenes de lo que fue la segunda parte de este informe, donde estamos viendo allí, en este caso, a dos buzos tácticos que tiene la Policía de Misiones, que, como les decíamos, fueron entrenados por la Armada Argentina, una capacitación realmente intensiva y profesional. También vemos todo el equipamiento de última tecnología con la que cuentan, las embarcaciones y todo lo que necesitan para acudir a este tipo de rescates. Así que compartimos con ustedes la segunda parte del informe. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí pudieron ver en tiempo real lo que dura el operativo. Estas cámaras no estaban aceleradas. Es así, desde que entra ese llamado que lo atiende el móvil, que en realidad lo atiende el móvil, alertado por el 911, van al lugar y allí se encuentran con todo el equipo. Hay que hablar también de esto, ¿no? El trabajo interconectado que hacen las diferentes áreas. Sí, sí. Y, bueno, teniendo en cuenta el tiempo, lo que decís, fundamental porque en el agua tenés mucho más riesgo de vida, ¿no? Ni hablar. Y vamos a compartir ahora sí la parte final ya del informe, donde escuchamos en primera persona a uno de los buzos tácticos de la Policía de Misiones. Y, por otro lado, también a Franco Basigalupi, el director de Seguridad Acuática de la provincia. Soy buzo de Borda, soy guardavidas, y hacemos todo el trabajo en mi especialidad acuático. Referente a las prácticas, esto habla de la preparación bomberil que se da en la división, ¿sí? A través de la división. Y esto hace a que podamos minimizar todos los riesgos en las distintas actividades que realiza la división. En este caso particular, se dio acá en este arroyo. Y, bueno, trabajamos siempre para pulir técnicas sobre todo y evitar o minimizar los riesgos, como dije anteriormente. Este equipo que tengo puesto consta un equipo básico de neopren, patas, snorkel, me permite hacer cualquier tipo de rescate sobre superficie, acudir a la emergencia, que somos notificados a través del 911, y llegamos y abordamos la situación en superficie. Esto es una colaboración de todos, o sea, la gente de rescate complejo, la dirección de seguridad acuática, ayuda a estos trabajos en equipo, y estas prácticas, en realidad, en el momento de actuar, no tener algún problema o no saber qué debe hacer cada uno. Son trabajos que realmente se hacen con profesionales, siempre decimos, con equipamiento, que debe ser el adecuado. Entonces, esto ayuda a que en el momento que se necesite, nos llame quien necesite, nosotros estamos a disposición. Lo que tiene la división de rescate complejo, que es amplio lo que es el aspecto de rescate, sea en altura, sea en agua, en distintos ámbitos. Nosotros, en la parte de lo que es seguridad acuática, tenemos más en el ámbito acuático. También tenemos tres personas capacitadas en lo que es rescate, en lo que es inundaciones, y es constante. Nosotros no nos podemos quedar, tanto en la práctica, tanto en la parte física que tenemos que entrenar. No nos olvidemos que tenemos una revalida importante todos los años, los guardadías, para poder trabajar, que es la más fuerte de Argentina, y eso nos da un nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!